En México En México hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplando En México hay un arroyuelo que corre hacia el suelo persiguiendo al sol En México el hombre que pasa se siente en su casa o quizá mejor En México anida la vida se canta, se vibra, se respira amor En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor En México el hombre es hermano se da al ser humano un trato de honor En México En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor En México el hombre es hermano se da al ser humano un trato de honor En México Dios Dios